Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Jessica Domínguez está con nosotros vía teléfono desde California. Hola amigos, ahí los espero. Va a ser un placer, un placer, celebrar cada uno de ustedes y alimentar nuestras almas hablando de que somos mujeres victoriosas. Amén, así que ahí los esperamos. No se lo pierda. Amén.